Me llamo Nacho Tarrés y soy miembro de un grupo que se llama GOSUS, bastante conocido aquí en Cataluña y hoy estamos aquí como personas de la calle que queremos poner nuestro granito de arena para que se entienda de una vez que hay cosas como la dignidad de las personas que no se pueden jugar con dinero ni con poder, entonces estamos aquí para proponer un cambio y entendemos que el cambio que está proponiendo la PA, la plataforma Afectados por la Hipoteca, es un cambio real que viene de la gente. La vida es los humanos, los seres humanos, las personas, entonces tenemos que estar ahí. Bien, mire usted, yo no me llamo engaño con mi país, ni con los poderes, no hablo de los gobiernos, los poderes que dominan mi país. Lo del Estado democrático es simplemente, yo creo que a veces es una especie de metáfora poética. Yo sé que es muy difícil, pero imagínese, salvando las diferencias geográficas, temporales y culturales, mi país necesita la filosofía de la filosofía de Gandhi. Es la única posibilidad. Conseguir que esa inmensa mayoría salga de su modorra y se organice porque esa mayoría es muy plural, muy abigarrada y constituirse en contrapoder hasta que se practique la desobediencia civil. La desobediencia civil para mí hoy es la única salida posible, pero la desobediencia civil es una cosa pacífica. Entre otras razones, porque si hablamos de la violencia somos tontos, ellos tienen más policías, de modo que no es rentable ni siquiera, pero por principio, por principio. La desobediencia civil significa un estado de conciencia colectivo superior. Además, la desobediencia civil está amparada por la solemne Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, párrafo segundo, en donde habla recogiendo una tradición de la revolución francesa de que las poblaciones tienen derecho a rebelarse contra la tiranía. Porque la tiranía no es solamente la figura del que gobierna sin una constitución. La tiranía puede ser institucional, económica, social, mental. Pero esa es la única salida. El número es indecent. Només que persona sería indecent. Un desnonament de famílias d'una llar, de la seva llar, per motius econòmics i de crisi. Però és que resulta que durant el 2012 hi ha hagut 101.000 desnonaments de famílias. 101.000 famílias desnonades durant el 2012 a l'estat espanyol. La agosto de la Mulera Recorrí todas las administraciones y no había solución, solamente apuntarme por si algún día surgía algún piso que yo pudiera pagar, con las condiciones económicas mías, hasta el día de hoy no hay ninguna respuesta y fue también cuando mi último paso fue ir a Habitache y apuntarme a una lista para si algún día salía alguna solución y a la cual le dije yo en Habitache a mí me están obligando a ocupar y me dice este chico trata de que sea de un banco y bueno, dije yo, es el camino y a trabajar, a trabajar por esto y fue cuando luego nos comenzamos a organizar y ya ocupar y perder el miedo a que la ocupación es algo ilegal. Día a día compruebo de que lo que he hecho no ha sido nada ilegal, sino que estoy recuperando el derecho que me corresponde. Lo dice la Constitución, el derecho a una vivienda digna y creo que lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer. Como experiencia muy enriquecedora, creo que se están cometiendo injusticias graves aquí. Muchas veces hay situaciones aquí que me recuerdan a mi periodo de vida, a mi experiencia de vida. Viví 17 años en una dictadura. Soy familiar de ejecutados políticos, de exiliados y aquí hay muchas situaciones que me llevan a esos momentos difíciles. Aquí no se están usando armas, aquí no se están usando balas. Pero son periodos totalmente en el cual se está tratando a la población de manera criminal. Aquí no se habla de que detrás de todo esto han habido suicidios y siguen habiéndolos. Y no nos están matando a balas, nos están matando de otra manera, pero es lo mismo.